Con sus manos ¡Vamos todos! Mi vida segura está en ti Tú eres mi torre fuerte Si se levantan contra mí Yo venceré, dile Yo venceré en tu nombre Mi vida segura está en ti Tú eres mi torre fuerte Si se levantan contra mí Yo venceré Yo venceré en tu nombre Yo venceré Yo venceré en tu nombre Sí, Señor Mi libertador Mi libertador Rompe las cadenas Rompe las cadenas Mi libertador Reprende las tinieblas Nada detendrá sin poder No hay otro como Él Él es mi libertador Oh, 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 oh Mi vida segura está en ti Tú eres mi torre fuerte Si se levantan contra mí Yo venceré en tu nombre Yo venceré en tu nombre Mi libertador rompe las cadenas Mi libertador reprende las tinieblas Nada detendrá su poder, no hay otro como él Él es mi libertador ¿Cuántos pueden dar un grito y alegría? No importa lo que venga, pues tú conmigo vas En todas mis batallas tú pelearás No importa lo que venga, pues tú conmigo vas En todas mis batallas tú pelearás Mi libertador, rompe las cadenas Mi libertador, reprende las tinieblas Nada detendrá su poder, no hay otro como él Él es mi libertador Mi libertador, rompe las cadenas Mi libertador, reprende las tinieblas Nada detendrá su poder, no hay otro como él Él es mi libertador Aleluya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuántos tienen un Dios poderoso en este lugar No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh